Este es el detrás de cámaras de 100 días para enamorarnos. Estas escenas son muy difíciles. Por ejemplo, ahorita Mariana Treviño siempre antes de la toma se aleja un poquito a un lugar en donde puede inspirar la escena, puede llegar la emoción. Mariana y Maka se comen la escena. Siempre me hablaste de sinceridad. Siempre dijiste que en esta familia lo más importante era decir las cosas como son. Eres una hipócrita. Ale, please. Acción. Si no funciona, entonces yo desaparezco. Yo creo que todavía para Ale, Emilia no sigue siendo como un Benjamín Mafa, así uno guapo, que medio miente, que sí, la verdad. Muy, muy, muy guapo. Tu mamá es la mujer en mi vida, pero no sé si estoy enamorado, la verdad. A ver, ¿no te das cuenta que desde que llegaste, pum, mis papás se separaron? Plutarco, el papá de Dani. A ver, Plutarco, ¿por qué no te respondes la cara de la mujer? Si no me quieres ser, dímelo a la cara, ¿eh? Dime dos. A ver. A Plutarco lo que le está pasando en este momento es que se está dando cuenta que por meterse con una niña que fue por una mala casualidad, puede afectar gravemente su relación con su hijo. Antes de Plutarco, ya Sol salía con otro señor mucho más grande que ella, y creo que con Plutarco ella quería seguir haciendo lo mismo, pero creo que al final no le salió muy bien su plan y se enamoró. ¿Por qué te estresas de repente así de la nada? Pareces bipolar, ¿tú? Estoy lleno de trabajo. Este hombre es un adolescente de cuarenta y tantos años, no tiene conciencia. Sus familias estables. Una vive en Monterrey y la otra vive en Houston. Entonces, es ir y venir, ir y venir, no vivir tranquilo, vivir al borde del ataque cardíaco todos los días. Yo lo único que quiero es irme a la casa con ustedes. Vámonos, gordito, entonces, pero busca el boleto porque es caro eso, ¿no? Cuando lo pierdes. Ay, flaquito. Un día en la familia de Luis Casas, un desastre. No, yo no quiero. De verdad es que yo no entiendo a los hombres que hacen eso. De verdad, las mujeres son muy complicadas. O sea, no tienen con una, quieren dos. Yo voy, agarro mis cosas, lo dejo y se acabó. No, yo me consigo otros dos. Sí. No sé contestar. No, 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 ¿qué haces? Ay, está vibrando. No, no, no. Yo, yo, Héctor no podría vivir así. No sé, no entiendo cómo le hace Luis. Es terrible. Mamá. No, ¿no ves que es mi jefe? Yo firmé un contrato de confidencialidad.